Impresionante lo que está pasando aquí en satélite, debajo del puente de Walmart Mucho cuidado para todas las personas que vienen ¡No manches! ¡No manches tu vida! ¡Ve esto! ¡No fue! ¡Ahí viene otro coche! ¡Aguas, aguas! ¡Yo estoy manándolo! Ya está de la chingada aquí Esa camioneta ya se quedó ¡Pobre de que está adentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!